Ahí está, listo. Bueno, este era un mundo de montañas rusas que estaba haciendo. Este era... ¿Puedo poner música? Muy bueno, está bien. A ver, espera. No. Ahí está. No. Ahí está. Listo. Ya le puse en la pantalla grande. Ahí está. Esta es la casita donde estaba. Y el uno es de noche. Acá. Bueno, espera. Listo. Bueno, es de noche. Ahí está. Ahí está. Listo. Miren, acá está el coso de los patos. Y acá están todas las montañas rusas. Otra vez los patos se escuchan. Todo empieza acá. Acá. Todo empieza... Acá. Esta es la montaña rusa que lleva a otra montaña rusa que lleva a otro lugar. A ver qué pasa en el teléfono. Es Adriana. A ver qué pasa en el teléfono. Es Adriana. No. ¿Qué? Bueno. Un montón de carritos. Y aquí hay un cartel que dice. Fin. Empuje... Empuje al carro hasta la vía violeta para ir a la ruta de Paraguay. Así que... Para no hacerlo tan difícil le voy a poner una vida. Y acá está esta. Y no pude poner un coso para filmar a la pantalla porque era... Muy difícil. Porque entonces tuve que filmarlo con esta cámara. No. ¿Qué? Esta. Bueno. Acá está el carro. Acá hay que esperar a que venga el oro. Solo... No sé si es tanto o mucho. Y después viene la vía roja. Que tiene que venir al carro para que venga. No viene. Bueno. No importa. Acá pongo otra. Esta vía es más rara todavía. Porque... Acá termina. Pero después vuelve para atrás. Y donde había un pozo enorme... Se desvía. Y lleva a otro lugar. Bien. Acá está la estación. Bien. Y para ir al camino de las montañas... Hay que ir por el camino verde. ¿Qué dice? Pase por los lirios. Era un camino que antes acá había lirios. Pero hay que empujar el carro... Hasta acá. Hasta acá. Y es muy complicado así que no lo dejo. Es así. Un camino. Pero medio cortito. Bueno. Listo. En la estación esta... Cada vez es más peor. Más trucha. Y... A ver acá... No sé por qué por ahí está el carro. Pero... No. Puse dos. Y esta es una vía... Que no es tan guay. Pero sube demasiado. Lleva un pueblito. Una palanca. No. Aunque... No. Bueno. No importa. Bien. Y este barrio está medio vacío. No. Pero bueno. Trucha. Bien. Y vos. Hay algunos que son medio truchos igual. Que te dan... Por ejemplo... Mirá. Este... No. Que mirá. Este te da ocho... Te pide ocho esmeraldas por un cosito. El ojito ender. Oh. Odio cuando hacen eso. Matalo. Sí. A ver. No. No importa. Lo mato con un carrito y listo. Lo mato con un carrito y listo. Primeros. No. 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 Pfinale. Y... O... No. Ah, descubrí una mina Acá No, es un hueco 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 No, es un hueco